Lateral que va a tomar Villoldo, así la imagen que se queda con el número 16 Salta el pelo Ortiz, primero Brian Bentaberri, el gato Andrada Colmane, buscándolo a Ola y Sola Intentaba por así el número 31, balón de Escarone Tiene tiempo, terreno y espacio, corre el número 17 por derecha, centro, largo La pelota buscando a Bentaberri, le queda el pelo, lo tiene, va el pelo, el toque, Silbera ¡Gol! 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 De Cerrito, de Cerrito, sí señor Todos los abrazos que van para festejar este gol del número 11 Para festejar este gol, tremendo porque había tenido una, la había desperdiciado Pero cuando tiene otra, vos sabés que sacás del medio Gana Cerrito, 1-0, frente a Progreso, 8 con 30 Abrácenlo a Silbera que es el autor del gol, pero abrácenlo al pelo, ¿no? Es una jugada en donde Juan Manuel Ortiz con toda su experiencia tiene mucho que ver Quedó muy abierto en el fondo Progreso, aprovechó inicialmente Escarone Cambia de derecha a izquierda, acá se provoca y se produce un error grave De Brian Bentaberri que quiere y calcula mal, no termina de acomodarse para restar esa pelota Y una vez que domina el pelo, bueno, se toma un instante para verlo mejor ubicado a Silbera Le pone la pelota al centro y el goleador de Cerrito que como decía Jorge, había tenido una y había fallado En esta tenía todo el arco a disposición, la termina mandando